Gracias, tiene la palabra Asambleísta Luis Torres. Señora Presidenta, señores asambleístas, quisiera que usted disponga que por Secretaría se justifique si el señor Presidente de la República ha adjuntado algún documento que certifique que él es Presidente de Alianza País y si es en esa condición es representante legal y judicial de la organización. No, con todo respeto, Asambleísta Torres pediría que prosiga con su intervención, es de conocimiento público tal acontecimiento. No, no, yo lo que pedía es que certifique si es el representante legal o no de Alianza País por una sencilla razón y voy a fundamentar, si él no es el representante legal, ni siquiera necesita licencia, puede hacer campaña política. Nadie se opone a que el Presidente de la República haga campaña política. Entre el 2003 y el 2004, quien gobernaba a esa época el país, el coronel Lucio Gutiérrez, fue objeto de un proceso político en el Parlamento ecuatoriano por el solo hecho de haberse desplazado en un helicóptero a promocionar a uno de los candidatos de su partido a las alcaldías de un cantón y prácticamente ese proceso entre el 2003 y el 2004 fue el que desencadenó la crisis política que vivió después el país. Ahora ya no hay normas que prohíban que un Presidente de la República haga campaña. Lo que sí está prohibido es que el Presidente que quiera hacer campaña, el alcalde que quiera hacer campaña, el concejal que quiera hacer campaña, utilice los recursos públicos en la campaña. En Estados Unidos, señora Presidente y señores legisladores, si el Presidente Obama quiere hacer campaña política apoyando a un senador o a un legislador, puede desplazarse en el avión presidencial, pero le cuesta. La campaña paga por el desplazamiento. Yo estoy seguro que el Presidente de la República, con la delicadeza que le caracteriza, no va a utilizar los recursos públicos. Sin embargo, sin embargo, sí nos preocupa que día a día en América Latina, comenzando por Venezuela, pasando por Nicaragua, avanzando por Bolivia y de alguna manera en Ecuador, el Estado se confunde con el Presidente y con el partido de gobierno. El Presidente de la República, en el oficio que ha enviado a la Asamblea, trata de deslindar responsabilidades. Y está bien que haga esta aclaración, pero él no necesita pedir esta licencia, porque él puede hacer campaña como Presidente, en la medida en la que no utilice ningún recurso público. De tal modo que a mí me parece que está sobrando este pedido, que el Presidente haga la campaña que quiera, pero eso sí, sin utilizar ningún recurso público del Estado ecuatoriano. Gracias, señora Presidenta.